Hola, queremos darte la bienvenida a la asignatura Redes y Comunicaciones Seguras del Máster en Ciberseguría y Privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Soy César Cáceres y soy el coordinador de esta asignatura, que impartiré junto con mis compañeros Isaac Martín y Alberto Fernández durante este primer trimestre. En este vídeo te vamos a presentar la asignatura de forma clara y concisa, aunque tendrás más detalles en la guía de la asignatura, que debes leer con atención. Que este máster sea 100% online no significa que sea desatendido, al contrario, si tienes cualquier pregunta, por pequeña que sea, no dudes en contactar con nosotros para resolverla lo antes posible. Vivimos en un mundo interconectado, donde la información viaja continuamente por las redes de comunicación. Las empresas e instituciones tienen redes corporativas, nosotros tenemos redes domésticas en casa, incluso con los teléfonos móviles tenemos siempre encima información personal continuamente conectada a una red. En esta asignatura vamos a ver cómo proteger esas comunicaciones para hacerlas seguras frente a los principales ataques de red. Seguro que has oído hablar de ataques de denegación de servicio o de ataques man in the middle. Estudiaremos estos y otros ataques hoy en día tan frecuentes y que todo profesional de la ciberseguridad debe conocer para poder proteger la información y los sistemas. Los contenidos de la asignatura se dividen en cuatro módulos. Primero, veremos los principales patrones de ataque a redes o protocolos, como pueden ser envenenamientos, suplantaciones, man in the middle, secuestros de sesión, etc. Conocer y comprender bien los ataques es fundamental para poder después desplegar las contramedidas necesarias para proteger nuestra red. Estas medidas de protección las veremos en los siguientes módulos. Cómo proteger el perímetro o frontera de nuestra red, cómo segmentarla para compartimentar y poder confinar y contener así los posibles ataques. Veremos también cómo utilizar métodos criptográficos, como los que vais a ver con Maribel y Ángel en la asignatura de criptografía, en protocolos como IPsec o TLS para garantizar la seguridad de las comunicaciones. Por último, no podemos dejar de ver, aunque sea brevemente, las particularidades de la seguridad en redes actuales como las inalámbricas, cloud o 5G, así como las definidas por software o las virtualizadas. De esta forma, cuando termines la asignatura, serás capaz de reconocer los ataques de red y cómo proteger una red frente a esos ataques. Lo primero que tienes que hacer es consultar en el aula virtual la información que aparece en las pestañas de Información General y Profesorado, asegurándote de que no te queda ninguna duda sobre cómo se organiza la asignatura. En la pestaña de Contenidos te iremos dando acceso de forma secuencial a todo el material de los cuatro módulos que componen la asignatura. Te recomendamos que lo sigas en ese orden. Los materiales serán diversos, videoclases, apuntes, podcast, infografías, muchos de ellos con actividades autoevaluables para que vayas comprobando según avances si has comprendido bien los contenidos. Para la evaluación de la asignatura se plantearán una serie de pruebas de evaluación continua o PEX que se podrán consultar en la pestaña de evaluación. Cada una de ellas podrá tener a su vez varias partes y su media será la nota de la asignatura. Es importante que también prestes atención al correo y al calendario, pues cualquier aviso o hito en el seguimiento de la asignatura lo notificaremos por ahí. Por ejemplo, la fecha de una prueba o la fecha límite de una entrega de una práctica. Queremos que, aunque todo el máster es 100% online, tu aprendizaje sea activo y para ello hemos diseñado una serie de actividades que te permitirán poner en práctica el aprendido a través de la plataforma. Eso sí, confiamos en tu responsabilidad y que siempre realizarás las prácticas en entornos controlados por ti, nunca fuera de tu red. La colaboración y comunicación con tus compañeros y con los profesores, interaccionando en los foros y tutorías, es también una parte esencial en tu aprendizaje y te animamos a participar lo más posible empleando esas herramientas en el aula virtual. Como última recomendación, aunque sabemos que es complicado, intenta llevar las asignaturas lo más al día posible, ya que de esta forma irás asentando los conocimientos poco a poco y lo irás haciendo al mismo tiempo que tus compañeros, pudiendo ayudaros unos a otros. Además, si vas realizando las PECs de forma distribuida a lo largo del trimestre, te será más fácil ir superándolas. Estamos seguros de que te va a encantar esta asignatura. La hemos preparado con mucho cuidado y esperamos que te apasione la seguridad en redes como a nosotros. ¡Hasta pronto!